hasta luego que ha pasado ha venido con el cuchillo ha tirado el cuchillo yo pensé que ya estaba al suelo mírala si estaba ya como fuera vaya vaya salvada lo del cuchillo colega y encima me ha matado que pasa aficionados a los videojuegos hoy os traigo otro vídeo de overwatch 2 y como estáis viendo aquí los ojos están un poco saltones y que está pasando bueno overwatch cada año hace lo de los ojos saltones en los personajes para la april fools vale que fue en abril el 1 de abril así que bueno han dejado este modo con algunos parches algunas historias no sé exactamente lo que hay vale pero vamos a jugar el modo y bueno pues veremos qué personaje podemos usar y qué cosas cambian las frases están cambiadas esto en partidas rápidas ya se ha visto vale creo que moira tiene una que dice kamehameha vale o te voy a dar yo meta fuego cosas así vale así que bueno me cambio de sitio y vemos qué bobadas pueden suceder vamos allá overwatch equilibrado torre lindian se llama si el modo overwatch equilibrado me da merci con los ejes que locura vamos a pillar que dico va qué cojones esto tío a ver la moita la sombra como estaban invisibles sólo se veían los ojos esto puede ser una troleada no si voy en invisibles y me verán los ojos venga kirikons una bola le da todas las hostias bastante bien cuidado qué cojones hay una torreta encima de una merci what the fuck es eso o sea eso es una habilidad de la merci no qué te pasa jamón tío me persigues mucho eh venga esto por aquí aguasá dónde están mis aliados a la la torreta la ha metido el torrion encima de la de la merci ok voy a probar eso inmediatamente cómo va esto a ver vamos a verlo toma se pone de lado la torreta todo amigo la bolita la bolita se cayó ok mira la torreta qué cojones o sea lo de la torreta no tiene sentido la 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 moira matieron el chorrito a mí hay cosas muy locas no te muevas eco no te muevas sé que te voy a tirar la torreta toma mira la torreta la hay con la cabeza what the fuck mira esa mierda se han cargado a la tía esta y me han cargado la torreta a ver está divertido pero no es mira veis acaba de decir lo del metafuego voy a cambiarme de personaje la torreta encima de la gente estoy flipando que buen árbol a que tengo tengo la última en el shift vale el ramatra tiene la última en el shift y claro no se puede defender entonces no es buen tanque no tanqueas nada si no puedes usar el bloqueo que modo más raro gente equilibrado mis cojones ramatra es un dps ahí lo activo durante cuatro segundos claro es que no tiene sentido esto vamos a mirar más cosas vamos a ponernos winston en winston sí que hay una cosa ya vais a ver cada vez que usó una habilidad va a hacer una frase ya veréis venga vamos a saltar ya winston cada vez que tiro el escudo con el salto dice winston winston y me muero bueno ojo ojo winston winston venga amigo winston hasta luego ven aquí nada es que no aguanto nada no aguanto nada son demasiados dps tíos son demasiados me encanta por eso que cuando salte digue winston a ver es un modo para divertirse así que vamos a ignorar que nuestra fara tiene cero kills la madre que la parió cero kills en dos rondas en serio vamos a entrar en otra e intento ponerme moira ojo que la fara llevaba cinco minutos en el en la partida es decir el mismo tiempo que nosotros más o menos ha entrado simplemente 13 segundos más tarde que los demás what the fuck o sea literalmente llevaba cero kills porque no había matado a nadie esta tía era una trolera o era muy mala menos mal que el modo es para hacer risa vaya tela la torreta tiene ojos increíble a coño estoy curando que en el botón derecho o sea cómo va esto los los cruzó en el botón derecho o como que les robo vida cómo va esto a ver que estoy como absorbiendo a mis aliados creo que así les curo no y pero pero a los enemigos con el otro chorrito a ver es un poco chorrada esto es y tengo el daño en el otro en el o sea es meterlo al revés buah qué complicado tíos o sea tienes con moira tienes que hacerlo todo al revés toma niña toma nada me ha matado con el chorrito sonador me ha matado está en el revés lo de moira qué guapo esto en realidad es un troleo que flipas eh porque yo quiero yo quiero con moira intentó ser muy muy dañino todo el rato pero pues me están me están me lo están cambiando todo lo veis intentó curar ahí pero lo estoy haciendo con el botón que lo toca vale simplemente tengo que pegar con el otro venga en área eso sí es curado sanación por aquí bien bueno no me lo puedo creer es que lo bueno es eso que estoy pegando en área con esto claro pero en área la brisita el escudo es enorme brisito es un tanque entonces no en este modo no lo revientan muy fácil y la voz que tiene guau este modo es la hostia adiós cuidado ojo vale cuidado así un poco nada me congelo me congelo y me muero el moda es minúsculo gente no lo sé qué cojones esta mierda y otra forma como puede haber cambios tan obvios en algunos personajes y tan y tan mierda en otros señala a tomar por culo la he matado con él con el rayo sanador muerte muerte ahí fuera fuera tú la diva también vale o sea mata y pegar así en área como ir a agua es muy divertido de dónde está a mí era me equivocado quería tener un orbe sanador muchachos ven aquí toma 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 para ti señora hasta luego la anna tira volando a la gente estoy alucinando he vacilado ahí un poquito venga comer no lo que jordas qué te pasa a ti en la región que el queen va donde va el cuchillo qué cojones es esta mierda está por ahí mira no está lo tanto pero que irme bien no puedo hasta luego que ha pasado ha venido con el cuchillo a ti el cuchillo yo pensé que ya estaba al suelo mirada si estaba ya como fuera vaya vaya salvada lo del cuchillo colega y encima me ha matado es que cojones jajajaja 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 morite la saqué del meca ojo jajajaja 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 este modo es muy raro es muy raro jajajaja el minimauga gente que es esto del minimauga no tiene ningún sentido jajajaja venga tiempo extra a ver que logramos hacer hasta luego niña vamos a hacer así métete métete en el punto te estoy curando claro venga vamos a hacer así un poquito guau me ha reventado bueno hice aguantar al dunfis ahí un poquito pero creo que ya hemos perdido eh si el dunfis ha salido con la ulti bueno está bien no pasa nada para probar los cambios estos raros que son temporales claramente ha estado bien que divertido tu vale ya está gente lo dejaremos por aquí el los cambios que han hecho son un poco troll pero pero claro es que está para eso no el 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 minion tío el mauga minion era que era jajajaja lógicamente como si fuera un dps no y la brigitte super grande como si fuera un tanque y el escudo todo el rato grande de la brigitte parecía un reinhard pero bueno con el escudo así un poco cambiado no porque tiene otra forma buah increíble me alegro mucho de haber jugado este modo ha sido muy divertido la verdad de momento lo dejaremos por aquí el próximo día pues ya este modo lo dejaremos aparcado eh seguiremos con rank y todo lo que sea dejad un like si os ha gustado también os podéis suscribir me ayudaría mucho gracias por ver el vídeo pasi uve